Siguiente dinámica, fuerza. Vamos a trabajar sobre la pared y vamos a empezar con unos empujes. Trabajando con los brazos lo más arriba que puedo, al centro, hacia abajo, incluso cambiando la opción de las manos. Y pueden ir trabajando, acercarse mucho más a la pared y manteniendo esa verticalidad o alejándome. Así que voy a ir jugando con esa idea de acercarme y alejarme mientras empujo y voy a ir cambiando la posición de las manos, como que empujo en todos los sentidos. También pueden trabajar esto de manera lateral, es decir, cruzando el cuerpo, cambiando la posición del cuerpo contra la pared. O sea, estando más cerca o estando más lejos, buscando otros ángulos. Y siempre con un empuje dinámico, como rápido. Si no hacemos flexiones, es simplemente empujar la pared. La otra dinámica que vamos a trabajar es, los dedos de los pies y las rodillas están siempre en contacto con la pared, al igual que las muñecas y los codos. Y por último, la nariz pegada a la pared. Y acá, cuando exhalo, voy a bajar la postura sin despegar esas posiciones, inspiro y subo otra vez. Voy a trabajar esto unas 4 o 5 veces y a medida que voy trabajando, busco que cada vez pueda bajar un poquito más la posición, hasta que incluso pueda llegar al límite. Voy a tocar el piso y subir, que sería este challenge.